Hola Banfileños, bienvenidos a Banfiel TV, con el objetivo de seguir sumando puntos el taladro recibe acá, en el Florencio Sola, este fin de semana a estudiantes de La Plata, en un choque de estilos por la duodécima fecha del torneo Doctor Ramón Carrillo. En este programa te vamos a mostrar lo más destacado de los amistosos internacionales que disputaron dos categorías de las divisiones inferiores de Banfiel en el campo de deportes, y vamos a compartir un nuevo bloque del Cámara Hincha. Pero para empezar, nos metemos con la preparación del conjunto dirigido por Matías Almeida para enfrentar al pincha, y escuchamos a uno de los protagonistas. Walter, en la previa se viene un partido atractivo, un choque de estilos contra estudiantes. Sí, estudiantes es un equipo que en los últimos años se ha caracterizado por formar grandes equipos, por ser una institución con aspiraciones importantes, para nosotros es una buena medida para probarnos, para seguir creciendo y para seguir tratando de hacer lo que venimos haciendo hasta ahora. ¿Y cómo llega Banfiel para este partido? Muy bien, muy bien. Nosotros confiamos en lo que hacemos, tenemos muchas ganas de seguir creciendo, de poder conseguir un triunfo para que también la gente pueda disfrutarlo. Estamos muy unidos como grupo y con muchas ganas de poder hacer un buen partido de fútbol. Estos cuatro partidos que Banfiel lleva sin perder, ¿les da una confianza extra a ustedes? Sí, a ver, la idea, a nosotros la confianza nos la da el estilo de juego, lo que proponemos a la hora de jugar. Nosotros quizás a veces tenemos algunos errores de concepto, pero la idea la tenemos clara y estamos convencidos de que es el camino que queremos para jugar al fútbol. Ojalá Dios quiera, podamos hacer las cosas como corresponden, tener un gran partido y poder conseguir los tres puntos. Estaban faltando los goles hace algunas fechas, ahora los goles están entrando, ¿falta cada vez menos para que se den los resultados? Sí, es cuestión de tiempo, cuestión de trabajo. Nosotros, como te dije recién, estamos muy convencidos de lo que hacemos. Tenemos línea por línea jugadores importantes, que están también en una etapa de crecimiento y que es obvio que a estos partidos les viene bien y que con el correr partido van a ir mejorando. A veces nos excedemos en algunas cosas que tenemos que corregir, pero en general estamos tranquilos con lo que estamos haciendo. ¿Qué esperan de cara a estas ocho fechas que quedan del torneo? Ganar, ganar, poder regalarle los triunfos que la gente se merece, que la gente quiere ver en la cancha. Nosotros estamos muy agradecidos, muy contentos con el apoyo que nos dan. Sabemos que van a seguir apoyando al equipo porque hay algo que está claro, que este equipo es un equipo muy joven y que más que nunca necesitamos el apoyo de la gente, individualmente y grupalmente. Creo que mis compañeros entran a la cancha a defender la camiseta de la mejor manera posible. Tienen una gran responsabilidad cuando se la ponen y cuando a veces las cosas no salen como uno quiere, para nosotros es importante que la gente nos apoye como lo hace. Por eso seguramente espero que el sábado, y lo deseo de corazón, que la gente le dé el apoyo a cada uno de mis compañeros como corresponde, por el esfuerzo que han hecho durante todo el año. Es un grupo que viene de darle una alegría importante a la hora de ascender y ahora en este tramo donde los resultados no han sido lo que deseamos, es cuando más necesitamos del cariño y del apoyo de la gente. Este último lunes las divisiones inferiores de nuestra institución jugaron dos amistosos internacionales en el campo de deportes ante clubes de realidades totalmente distintas. La novena división jugó ante el Internacional de Cúcuta, club de Colombia con una muy interesante emisión social, mientras que la séptima división lo hizo ante uno de los clubes más poderosos y grandes del continente, el América de México. A continuación vamos a ver imágenes de ambos amistosos y la palabra de los entrenadores. Estamos con Marcos Rodríguez, técnico de la novena edición del Internacional Cúcuta. Contanos a qué se de esta visita por Argentina. Pues primero muchísimas gracias por la oportunidad que nos brinda el club Anfield. Es una experiencia muy linda para los niños. Venimos haciendo un trabajo o un proceso con niños humildes de la clase más humilde de Cúcuta. Es darle la oportunidad a través del fútbol que los niños se formen como personas. Hasta en Colombia en qué categoría compitan? Bueno, allá se trabaja por nombres, allá se trabaja por infantil B. Está la categoría infantil B. Pues nos damos cuenta que en esas categorías el fútbol es bastante bajo en cuanto a Argentina. Es una experiencia muy linda. El niño, la experiencia que él quiere hoy es para toda su vida. ¿Cómo organizaron este partido contra Anfield? Nosotros organizamos el viaje durante 4 o 5 meses con actividades. Se hizo un calendario del club. A través del profesor Enrique Cezana, la amistad que hay, nos prestó la oportunidad de venir a hacer una gira aquí en Argentina. Y entre eso la oportunidad de jugar con Barco. ¿Cómo ven este campo de deportes que tiene Banfield aquí en Lujillón? De verdad, los felicito. Se trabaja bien. Se ve la armonía del trabajo del grupo. Las instalaciones se trabajan en proyección. Y qué orgullo, pues, saber que en estas canchas jugó nuestro ídolo James. Y para nosotros es un orgullo estar aquí en el club Anfield, que fue el que lanzó al fútbol profesional, o más fútbol europeo, a James. ¿Mostrán a saber un poco de ese calendario? Nosotros, nosotros, son niños, como les comentaba, son niños muy humildes, pero que se trabaja con mucho sacrificio. Igual se trabaja ya en Cúcuta con las escuelas. Estamos, somos la escuela pionera en Cúcuta. O sea, somos el equipo que estamos brindando imagen a nivel internacional. Nos animamos y, pues, aquí estamos. Es un calendario donde se adquieren los logros, donde se cuentan los logros del club que hemos obtenido en Perú, en Ecuador, en distintos lados. Y seguimos trabajando. Y esto nos fortalece con la atención que ustedes nos brindan. Hugo Ruiz, entrenador de la séptima división de la América de México. Contanos, ¿a qué se ve esta visita por acá? Bueno, es una gira que tenemos que ya creo que hace dos años se empezó a hacer con esta categoría. Ahora nos tocó venir a nosotros. Tengo una gran experiencia venir a Argentina. Tener estos partidos de preparación, de competir contra un fútbol de los mejores, ¿no? Entonces, para nosotros es un gusto estar acá y muy contentos del partido de hoy. La verdad que es muy buen partido. ¿Encontraste diferencias, similitudes en lo que es el juego, la preparación física? No, muchas similitudes. La verdad que la diferencia es que para mí el jugador argentino es muy entregado, muy decidido. Para todas, no se detiene ninguna, ¿no? Entonces, tienen puesta la mente en primera división y yo creo que eso es lo que tenemos que aprender los jugadores de México. ¿El club Banfield, el campo de deportes, les sorprendió algo? No, sí, increíble. Me gustó mucho. Están muy bonitas las instalaciones. Digo, es una gran experiencia tanto para los jugadores como para mí, ¿no? La verdad que yo estoy muy contento. Están increíbles las instalaciones. Y es muy provechoso esta experiencia de salir del país para ustedes, jugar con otro fútbol. Sí, claro. Muy, muy provechoso. La verdad que esto nos va a hacer crecer mucho. Darnos cuenta de qué nos hace falta. Tampoco es gran cosa porque ha crecido mucho. La confianza sobre todo y la mentalidad del jugador mexicano ha crecido mucho. Estamos ya casi a la par de esa mentalidad que tienen los argentinos. La verdad yo les digo que se comparen con ellos y que vean esa mentalidad que tienen. Entonces, imagínate. Mucho de provecho le vamos a sacar a esta gira. Cuando hablas de mentalidad, ¿te referís a concentración dentro del partido, espíritu ganador? ¿Por dónde va esa...? Un poco de todo, pero va sobre todo a la mentalidad de saber que pueden ser los mejores. Para mí esa es la mentalidad, de creer que pueden ser los mejores. O sea, los chavos tienen que creer que son los mejores. Y ya después de creerlo, obviamente dentro de la cancha tendrán que esforzarse, entregarse y ser decididos. Pero va por la parte esta de que se lo crean, de que crean que pueden ser los mejores. Es eso. En las últimas semanas se firmó un acuerdo entre nuestra institución y Aerolíneas Argentinas, con el objetivo de seguir integrando y expandiendo los colores verde y blanco por todo el país. A continuación vamos a dar las imágenes de la firma en las oficinas de la Aerolínea de Bandera. Dentro del marco del programa Viaja por tu Pasión de Aerolíneas Argentinas, el Club Atlético Banfield firmó un acuerdo estratégico con la Aerolínea de Bandera. En la firma de dicho acuerdo participaron en representación del club el presidente Eduardo Espinosa y el secretario Manuel Cordero. Mientras que por Aerolíneas Argentinas estuvo presente el presidente de la compañía, Mariano Recalde. Es para destacar que aquellos hinchas de Bandfield que vivan en el interior del país van a poder participar de diferentes concursos y sorteos, tras los cuales se harán acreedores de pasajes y entradas para venir a Buenos Aires a ver al equipo en los partidos que juegue como local. Si vos querés participar de esos concursos, debés enviar tus datos a info.clubabanfield.com.ar Este fin de semana se va a estar repartiendo el boletín informativo número 45 con la sexta entrega de las figuritas Bandfield. Si te perdiste de alguna edición o todavía no tenés el alum para pegarlas y coleccionarlas, podés conseguirlo en forma gratuita para socios en el campo de deportes y en la sede social. Es el turno de presentarles un nuevo bloque de Cámara Hincha. Este fin de semana en la previa del Encuentro de Antistudiantes, buscá a la cámara y participá de esta sección bien banfileña. Joaquín Sánchez y Barrio Canin, Esaiza. Patricio Camardelli, soy de Ayanea. Facundo, mi nombre, soy de Rafael Calzada. Erviti. Erviti. Y Erviti. Garrafa Sánchez. Garrafa Sánchez. Garrafa, siempre. La titular. La gananza ahora, papá. Una violeta que hacía arriba. El 5 a 0 con Danuz. El Vítier. El 5 a 0. El quinto de Zitanich con Danuz. El de Víctor López con Tigre en el domino. El último que grité más fuerte fue contra Boca el empate. La bombonera cuando salíamos campeones. Estábamos pendientes del partido de News que el partido de Boca. Yo en el segundo tiempo ya dejé de mirar el partido y me puse a ver la pantalla gigante como iba en la pantalla de Boca como iba a News, porque me puse a saber. Escaparme al colegio y venir a ver. Bien, mucho mejor después del descenso y del ascenso y ahora consoliándose con el juego que tiene Almeida que me gusta. Solo falta la definición que el otro día, por suerte, vino y va a seguir llegando. Bien, está mejor el año pasado. Falta ganar, pero está mucho mejor. Tiene un buen juego, pero no se nos dan los resultados. No lo veo mal en los planteos que hacen los partidos. La verdad que no se merecía perder los partidos que perdió. Hasta acá llegó esta emisión de Banfield TV. Seguimos en contacto a través de las siguientes vías de comunicación que aparecen en pantalla. Toda la instrumentaria penalti que viste a Banfield la podés conseguir en el Banfield Shop, en la tienda oficial, en la sede social o por internet, desde cualquier punto del país e incluso desde el exterior, ingresando a www.banfieldshop.com.ar. Además, podés personalizar tu camiseta de taladro con tu nombre y número favorito. Que tengan un buen fin de semana. Hasta la próxima.